Se ve que lo trabaja eres motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede bien viciado Me dice, baby, suena interesado Si quieres, baby, quédate a otro lado A ella le gusta cuando va a gola Me pide que me quede en viciado Le digo, mami, es no interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro lado Que me quede en viciado Tanto que me ha rogado Y algo te en viciado Yo te observo No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no el cine En las noches hay una que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede en viciado Me dice, baby, suena interesado Si quieres, baby, quédate a otro lado A ella le gusta cuando va a gola Me pide que me quede en viciado Le digo, mami, es no interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro lado Sé que me quieres ver Bajando por el tono a tu piel Sé que quieres que me quede Enredarte a mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a quemarte Hasta aquí los de los dos se amantes Si quieres, yo lo bajo Y dime, dame un poco pa'l trabajo Despertar este techo y yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera Me gusta cuando baja downtown La pida que se queda ahí en viciado Me dice, baby, soy me interesado Si quieres, ven y quédate a otro lado Anita, soy Bobby Brown Yeah, yeah, yeah Let's go Sky rompiendo Rompiendo el bajo Me, yo, me, yo Me, yo, me, yo Baby, yo